se ha convertido en una disciplina científica y uno de los pilares fundamentales para la preservación y estudio de las manifestaciones tangibles que forman la identidad cultural de nuestro país. Cortocircuito interrumpe eventos del presidente Andrés Manuel López Obrador en la zona arqueológica de Uxmal en Yucatán. Durante la intervención de la encargada del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, Mariela Carrillo Díaz, comenzó a escucharse un zumbido eléctrico mientras una nube de humo salía a un costado de un edificio del cuadrángulo de las monjas. De inmediato, personal de seguridad en la zona arqueológica comenzó a movilizarse, incluido al personal de ayudantía presidencial. Al ver el cortocircuito, el presidente se levantó de su asiento mientras elementos de seguridad de protección civil atendían el incidente con extintores y pedían no acercarse. El cortocircuito originó pequeñas flamas que se fueron extinguiendo. Cuando se controló el percance, el presidente sonrió y comenzó a aplaudir para continuar con el evento sin que se presentara ningún otro incidente. Gracias.